La princesa yo voy a ser Con un lindo vestido y unos hermosos zapatos La princesa yo voy a ser Con una tiara llena de diamantes y joyas Cantaré con emoción Bailaré con precisión Un príncipe azul y un castillo Todo eso es mi pasión Es lo que quiero yo La princesa Dalimi yo seré Quiero unos zapatos como cenicienta Y una hermosa voz como la sirenita Y volar en una alfombra Y pelear con la maldad Mi hogar protegeré Princesa yo seré ¿Qué piensas, Loki? ¿Quieres verme haciendo el papel de una princesa? Como cenicienta Y la sirenita Una alfombra para volar Toma esto No hay nadie más bella que yo Y los demás me aman a mí Y además con buen corazón El amor desborda en mí Es lo que quiero yo La princesa Dalimi yo seré ¿Harina? ¡Leche! ¡Huevos ya mezclado! Porque la masa lista ya está Pastel Dalimi Hay que hornear Pasteles prepararé Pastel Dalimi Hay que hornear Un mejor pastel no habrá Salido del horno ¡Guau! La crema hay que poner Fresas también Justo en medio así Dulces de colores irán Para adornar Polos por aquí y por allá Corazón de chocolate Y las chispas no podrán faltar Pues soy la mejor pastelera Que en el mundo hay Pastel Dalimi Hay que hornear Pasteles prepararé Pastel Dalimi Hay que hornear Pastel Dalimi Hay que hornear Un pastel con mucho amor Pastel Dalimi Hay que hornear El mejor pastel que habrá Pastel Dalimi Pastel Dalimi ¡Listo! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Pero sin un pastel No hay fiesta de cumpleaños Eso es imposible Es desigual e irregular Sé que su forma no es la ideal Pero mi pastel quiere ir a celebrar el cumpleaños Suavecito y extra dulce Es mi pastel delicioso Es perfecto para una fiesta con diversión Un pastel con amor Un pastel con amor Shú shú con cuidado El gato negro es criminal Shoo, shoo, con cuidado El gato negro es criminal Pero no es un problema, no, no No es un problema, no, no En busca de pistas nuevas, voy, voy Por pistas nuevas, voy, voy Un detective soy ¡Dale, Angie! ¡Zomi! Lo vamos a encontrar Y atrapar al criminal Un detective soy ¡Espera! Vengan pronto, una croqueta me encontré ¡Oh! ¡Miren allá! Esas huellas de un gato son... ¡Sí! Pero no es un problema, no, no No es un problema, no, no En busca de pistas nuevas, voy, voy Por pistas nuevas, voy, voy Un detective soy ¡Dale, Angie! ¡Zomi! Lo vamos a encontrar Y atrapar al criminal Un detective soy ¡Oigan, Pierdo moviéndose por ahí! ¡Una cola negra! ¿Será el gato? ¡Vayamos a ver! Bienvenidos son Entren ya A la tierra del helado Por favor, vengan ya Disfrutemos del helado ¿Y la princesa con brillos de amor? ¿Y este? Banana mágica ¿Y este? Es el reino zanahoria ¡Zanahorias, no! ¿Y si pruebas el suave ángel de melón? ¡Sí, sí quiero! Disculpen, yo pago los helados Sí, se suman los puntos a su tarjeta ¡Sí, muchas gracias! ¡Qué divertido es jugar a la heladería! Parece una heladería de verdad ¡Sí, tienes razón! Esta es la heladería que deseaban Una tierra congelada Es muy suave Se derrite Una felicidad Me derrito ¡Qué calor hace! Entonces, a la heladería voy Por favor Delicioso es Por favor Refrescante Vengan todos por helados Con amor Pero no coman demasiado ¿Puedo pedirte alguna recomendación? ¿Cuál es el sabor que más te gusta? ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Es como una fantasía El poder vender aquí Esta es mi heladería Pues aquí la dueña soy El de manzana agridulce es delicioso Bueno, ese por favor Es la heladería que deseaban Una tierra congelada Y que lo disfruten ¡Bienvenidos! Vengo a recoger un pastel de helado Aquí tiene Disfrute, por favor Muy amables Buenas, por favor Y también cortes Vengan todos por helados Con amor ¿Este toscopio? ¡Listo! ¡Sheringa! ¡Liste! El termómetro y los lentes ¡Listos ya! Los pacientes enfermos Vienen por mi socorro Yo soy la doctora Adalimi Los pacientes heridos Vienen por mi socorro Soy la mejor ¡Doctora! Doctora, doctora Tengo fiebre A ver Su fiebre ahora bajó ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Me duele! Con esto sanará ¡Uah! 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 Los pacientes enfermos Vienen por su socorro Yo soy la doctora Adalimi Los pacientes heridos Vienen aquí Es obvio Soy la... ¡Doctora! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Es hora de inyectarlo! ¡Oh! 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 La mejor doctora de todas, Dalimi ha llegado. Y Dalimi la doctora.